Luego de conocer la información oficial de que el Papa Francisco visitará nuestro país y nuestra ciudad en particular, el 18 de enero del año 2018, el alcalde de Iquique Mauricio Soria Maquiavelo señaló que se trata de una bendición el hecho de que se haya elegido a nuestra ciudad como una de las tres que visitará el Santo Padre en su próxima gira por Chile. Yo creo que es una bendición que hayan escogido nuestra ciudad, nuestra tierra, el norte de Chile, una tierra de una vocación religiosa muy grande, tenemos la fiesta de la Tirana, una de las fiestas más grandes religiosas que hay en el país, la fiesta de la San Lorenzo, así que para nosotros es una bendición esta noticia. El jefe comunal indicó que dicha noticia la conocía desde hace una semana, pero se honró el compromiso sustraído con el obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera, de no revelarla hasta que fuera anunciada en forma oficial por el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, hecho que se realizó la mañana de este lunes. Así es, en el mes de enero estuvo una comitiva que fue algo muy privado, me pude reunir con ello hace una semana atrás, obviamente no se podía hacer público hasta que la Santa Sede no lo hiciera público, confirmara, sino para no crear expectativas ni falsas expectativas, estábamos esperando esta confirmación oficial, nos habíamos reunido con el obispo y con la avanzada del Vaticano que visitó nuestra ciudad, estuvo unas horas, vinieron en un avión especial prácticamente, a ver si nuestra ciudad reunía las condiciones necesarias para esta visita, gracias a Dios fue así, han escogido nuestra ciudad y por eso nos sentimos vencidos, una tierra que ha estado ahora última azotada también por el tema de los terremotos, y bueno, yo creo que Iquique es una ciudad pilar en la integración sudamericana, siempre ha sido de esta ciudad, su alcalde, exalcalde Jorge Soria, ha liderado los temas de integración y este es un punto de integración, aquí van a confluir desde Bolivia, desde Perú, todo el norte chileno se va a convocar en nuestra ciudad y es el llamado a la integración regional. El alcalde Mauricio Soria también señaló que desde ahora la ciudad comenzará a prepararse para recibir al Santo Padre y que será necesario coordinar acciones conjuntas con distintas entidades públicas y privadas para garantizar una buena estadía del sumo pontífice en Tarapacá. Y ahora tenemos que toda la ciudad prepararse en enero para la visita del Papa, tenemos que, con el obispo lo hemos conversado, va a ser mucho el trabajo muy arduo y tenemos que estar preparándonos como ciudad, porque es un líder religioso, uno de los más importantes del mundo y eso va a convocar a una cantidad de gente que Iquique nunca antes ha congregado, entonces tenemos que prepararnos muy bien, hay mucho trabajo por delante. El Papa Francisco visitará Chile por cuatro días, entre el 15 y el 18 de enero del próximo año, llegando a las ciudades de Iquique, Santiago y Temuco. Luego de visitar nuestro país, el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana llegará a Perú, donde se realizará una gira por las localidades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Y es capaz también de hacer saltar a un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el banque. Y ya es capaz.